No te la doy No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te lo vi con ella y no puedes llegar Eran tus labios los que la besaban Canalla Uno sentir yo de nada El disimular Que solo charlaban No había jamás Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Excusas y mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Yo te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Le puse dispuesta a tus pies Y tan solo conmigo Es una palabra Es una palabra que la huella de bien Si una vez dije que te amaba Hoy me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a ser Y ese error Es cosa de ayer No me enfrentes Lo que quiero verte hoy Espero ese momento En que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá A ti solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo Que dinero no importa en ti y en ti Y en el corazón Oh, oh, baby Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor No sé que tienes un nuevo amor Si me embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más Tal vez alguien más te lavará Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Ese amarillito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Yo siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Mueve Todos su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos ven alto Y griten Griten con locura Baila esta cumbia Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Baila esta cumbia Vamos a bailar Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Mi corazón se enloquece Baila esta cumbia Y me empieza a faipinar Baila esta cumbia Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Baila esta cumbia Baila, 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 baila. Escucha esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canto así, me canto así, cada vez que me voy a pasar Uno, dos, tres, cuatro En una arena que nos viene ahogando, la gente se preocupa, no sabe qué es Un carro viejo se viene apilando, que fue la fecha de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando, como siempre su novia viene Mis amigas se están burlando, murmuran cosas de él Carcacha, a su pasito, no dejes irte a tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a detrás Todo el mundo con las manos en alto y diciendo Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a detrás Carcacha, a su pasito, no dejes irte a tambalear Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a detrás El chico del apartamento 512, y al que hace mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día, es solo él Cada día es igual, por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito Pero un chavo que me dice, que me está escondido Lo que él debía hacer es ir y dar en sí un baño Y una aburrida me detiene otra vez Y yo le pongo gente Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis venas, es el que yo quiero parar El chico del apartamento 512, es el que hace mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día, es solo él Pero el fin me he decidido de ver Así que todo mi amor a confesarle Ojo con su puerta y se me enchina la quiera Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512, es el que hace mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día, es solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, es el que hace mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día, es solo él El chico del apartamento 512, es el que hace mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512